Tengo 16 años. 57. Lo que más me gusta de mi país son los bosques y sus paisajes. Me gusta que es un país que produce muchas frutas. También tenemos petróleo y tenemos tierras todavía que no han sido explotadas y tenemos bastantes minerales en ellas. Los frijolitos, membruras y muchas cosas. Mi país es bello.